El arte está en todas partes, el arte está en ti. Expresiones artísticas, apreciaciones, colores, música, danza, voces, movimientos, imágenes que captan la historia. Movimientos del mundo, cultura y arte, aquí en Sala de Arte. Movimientos del mundo, cultura y arte. Movimientos del mundo, cultura y arte. El arte es el arte, y la pintura es la misma. Especialmente el arte con el arte. Gracias. Gracias. Vamos a hablar un poco sobre la voz humana, qué tipo de teatro es, a ver si nos puede conversar. Es un monólogo, el personaje no tiene nombre, solo se llama ella en el monólogo y está hablando por teléfono con un amante que ella ha tenido por cinco años y que él decide terminar la relación, se va y en poquito tiempo él se está casando con otra mujer. Entonces está en el momento de crisis, cuando ella recibe la llamada de él, ella está esperando que él la llame y él la llama y comienza a tener toda una conversación con él de que ella está bien, que no pasa nada, que él sea feliz, pero él está insistiendo que lo que quiere que le devuelva son las cartas que le ha escrito y que ella le ha escrito. Él está llamándola aparentemente desde su compromiso, en la fiesta de su compromiso y se va con su novia de viaje en dos días. Entonces es ahí donde se desarrolla un momento bastante de crisis para ella, procurando mantener un buen recuerdo de él a pesar de que él está mintiendo en toda la conversación. Y ella sabe de que él está mintiendo, entonces es un poco esa situación del personaje. ¿Aló? ¿Diga? ¿Diga? ¿Aló? ¿Aló? ¿No está aquí, señora? No, 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 debe de haber un cruce. Sí, sí, sí. Mire, es que la escucho muy mal. Sí, sí, eso, debe de ser un cruce. Por favor, cuelgue. Sí, señora. No, cuelgue, cuelgue de una vez. Señora, ¿cómo quiere que se lo explique? Esta no es la clínica. No, 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 no es 07, es 08. Sí, yo qué sé, señora. No es a usted a la que llaman, es a mí. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me oyes? ¿Aló? ¿Eres tú? ¿Me oyes ahora? Yo no, te escucho lejos. Como que si estuvieses al otro lado del mundo. Esto es idiota. ¿Aló? Mira, te escucho en medio de una multitud. Sí. ¿Puedes intentarlo de nuevo? No, no. ¡Que me llames otra vez! ¡No! ¡Tú! ¡Que me llames otra vez! ¿Aló? ¿Eres tú? Sí, sí, te escucho perfectamente. Sí, es que la verdad es que era una tortura, te escuchaba en medio de una multitud y la verdad es que... ¿Decías? No, me has encontrado casi por casualidad. Sí, no hace ni un cuarto de hora que acabo de llegar a la casa. ¿Me habías llamado antes? Ah, sí, sí, entiendo. Claro. Sí. No, 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 no. Es que no he cenado aquí. He almorzado con Marta. Sí. Y después salí a dar una vuelta porque necesitaba comprar unas cosas y... Eso fue lo primero que hice cuando vine a la casa. Yo puse todas tus cartas en la bolsa negra esa, ¿la recuerdas? Sí, sí, esa. Después. Después yo... Nada. Me arreglé hasta que Marta vino y salí con ella. Sí, sí, de su casa aquí. Sí. No, ella es una muy buena amiga. Sí, al principio da esa impresión, pero cuando la conoces te das cuenta que es todo un ángel. Sí, sí, ya sé. Tú me lo dijiste, ¿verdad? Y claro, como siempre tenías razón. ¿Y qué? Que cómo estoy vestida, pues. Con el vestido salmón ese y la bufanda. Sí, esa que compramos juntos, ¿la recuerdas? Sí. Todavía la tengo puesta, no me ha dado tiempo de quitármela. ¿Cómo? Beber. Un poco de whisky en 24 horas. Te lo juro. Mira, mejor hablemos de ti. Acabas de llegar a la casa. No ha salido en todo el día. Asunto. ¿Qué asunto? Ah, el pleito legal ese. Sí, sí, lo recuerdo muy bien. No debería de trabajar así. Debería de descansar un poco. Aló. 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 Háblame. Es que parece que se está cortando. Aló. Aló. Dime algo. Aló. ¿Por qué la decisión de esta obra? Bueno, buena pregunta, porque de hecho la temática, o sea, con mi estilo, la leí y realmente a mí el tema del amor no era un estilo que en ese momento me gustaba trabajar tanto. O sea, no estaba interesado trabajarlo, pero empecé a leer la obra y me pareció que cómo abordaba el amor, el monólogo, cómo lo aborda John Cocteau, era de una manera muy interesante porque, bueno, él es un dramaturgo de la vanguardia, ¿verdad? Entonces, él tiene mucha combinación de surrealismo, de realismo también, un poco del teatro del absurdo, y hablaba del amor, pero a través del teléfono. Y desde ahí yo vi esta obra, está vinculada completamente a una realidad en la que nosotros cada día estamos más alienados por la misma tecnología. En ese entonces, pues John Cocteau escribió la obra en 1930, entonces empezaba a surgir el teléfono, bueno, ya llevaba sus años, pero él escribe la obra de una manera, diría como una advertencia de lo que la tecnología puede hacer entre la relación de dos personas, ¿verdad? Y ahí viene la temática del amor, justamente. ¿Aló? Sí, sí, te escucho perfectamente, como que si estuvieses aquí, sí, es muy incómodo, ¿verdad? Es que parece, parece como que si te hubieses muerto. Puedes escuchar, pero no puedes hablar. Sí, sí, no, 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 yo te escucho perfecto, y eso que tu teléfono está haciendo un ruido bien extraño que no parece el tuyo. Ay, no, eso no sería difícil. Ay, claro que te puedo ver. Mira, tienes puesta una camisa morada, la de botones, con las mangas recogidas hasta el codo, en la mano. Bueno, en tu mano izquierda tienes el teléfono y en la derecha tienes el lápiz. Ay, no te digo que te estoy viendo. A ver, estás haciendo, estás dibujando en tu libreta, estás haciendo un corazón, un sol y una casa. No te rías de mí, en serio que te puedo ver. Ahora mis ojos están en mis oídos. No, 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 no Ayer, ayer en la noche me paré enfrente del espejo y me miré vieja, llena de arrugas, con el pelo completamente blanco. ¡Ay no! Mi cara, una poesía. Eres un sol, cariño. No, no, no me digas esas cosas, que suenas a caballero bien educado. Pero sí, y entonces recuerdo las veces que me decías que era fea, que era tonta, que era adorable. Eso me gustaba más. ¡Ay no, no, no! No seas tonto, es una broma. No, claro que no. Sí, eres un bruto, pero me amas. Si no me amaras, ya me hubieses hecho mucho daño con ese teléfono que tienes en la mano. Sabes que es un arma terrible, que puede matar a cualquiera sin dejar el menor rastro posible. Sabes que es un arma terrible, que puede matar a alguien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No va a llegar hasta mañana, ¿verdad? Sí, sí, lo que pasa es que estábamos hablando desde el restaurante cuando la llamada se cortó. Y yo sin darme cuenta he marcado la casa. Sí, José. Muchas gracias. Puede ir a dormir. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Aló? Menos mal Sí, nos han cortado No, no, no Estaba esperando que llamaras Sabía que ibas a volver a llamar No, lo que pasa es que el teléfono lo he tenido que descolgar porque sonó Pero no era nadie Eso suele suceder Eres un ángel habiendo vuelto a llamar de nuevo Un ángel muy bueno Un ángel muy bueno ¿Qué significa el teatro para usted? Pasión, vida, disciplina, perseverancia Creo que son cosas que he ido aprendiendo con el teatro A tener una vida muy disciplinada para las cosas Tanto en el ejercicio como en la lectura, en la interpretación, en todo Entonces para mí es una disciplina Es vida porque me llena Yo amo mucho estar en el escenario Y yo les digo que prefiero que me regañen mis directores cuando estoy en la escena Que ser directora y tener que regañar actores Yo amo actuar Me gusta mucho actuar Creo que es algo que me ha ayudado como persona a mejorarme Y no estar en competencia con alguien más Sino estar en competencia conmigo misma Como ser humano Porque cada personaje representa un reto Entonces me dedico mucho a trabajar en mi personaje Y eso entonces es vida para mí Es perseverancia El no cansarse o el no frustrarse Cuando uno está con un personaje así, tan difícil como estos Tener esa perseverancia de regresar Y aunque uno se sienta después de un ensayo que no hizo nada O que fue muy frustrante ese ensayo Regresar al día siguiente con la mejor actitud La mejor disciplina para comenzar de nuevo con el trabajo No amor Yo nunca te he dicho una sola mentira Si ya lo sé Tú tampoco Te creo Pero ese no es el punto El punto es Es que ahora te las estoy diciendo Desde que hemos comenzado a hablar No he hecho otra cosa más que mentirte Sí, sí, ya sé que no tengo ninguna esperanza Pero es que me da tanto miedo mentirte Aunque sea para tranquilizarte Cuando me preguntaste hace un momento Que tenía puesto Te he mentido No he comido con Marta Ni con Marta ni con nadie Me he echado un abrigo por encima de la pijama Y me he enloquecido esperando tu llamada Me he sentado Me he acostado Estaba enloquecida Caminando por toda la casa esperando tu llamada Hasta me eché el abrigo por encima de la pijama Y pensé en tomar un taxi E irme a sentar en frente de tu casa ¡Ay, yo qué sé! A esperar un milagro A ver tus paredes Yo qué sé Pero es que todo era mejor Que estar aquí Ahogándome Sí Te estoy escuchando Te estoy diciendo la verdad No, 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 no No te preocupes No voy a hacer ninguna estupidez Puedes preguntarme lo que quieras Y te voy a contestar con la verdad No No he salido de la casa No he tenido el valor No he comido No podía tragar Sí Me he tomado una pastilla para dormir También lo pensé Pensé en tomarme el frasco entero Y no despertar nunca Cobarde Cobarde Me he tomado una docena de pastillas en un vaso de agua tibia Y he caído fulminada Me desperté sobresaltada Pero feliz Creyendo de que todo era un sueño Y al darme cuenta que no Y que no había nadie a mi alrededor Que no estaban tus hombros para recostarme en él Ni tus piernas para entrelazarlas con las mías Me he dado cuenta De que no quiero vivir sin aire Sin peso Sin sangre Tan fría Tan horriblemente fría Mi respiración estaba sobresaltada Pero me aguanté por más de una hora Pero tuve que llamar a Marta ¿Sabes? Hace falta mucho valor para morir sola Y yo no lo tengo ¿Cómo fue la preparación para este papel? Es uno de los retos más grandes que yo he tenido como actriz Estoy actuando desde 1992 Cuando comencé en la Escuela Nacional de Teatro a estudiar Y regresé en el 97 porque me retiré un tiempo Y desde entonces estoy actuando Y creo que este es uno de los trabajos más difíciles para mí Porque es la primera vez que actúo un monólogo de 50 minutos Sin parar Hablando, hablando, hablando Y lo complicado de este monólogo Que a muchas actrices le ha tenido miedo a este monólogo De hecho, la actriz para la que fue escrita No lo quiso interpretar Porque es bastante pesadito, ¿verdad? Y yo dije que no cuando me dijeron también Yo dije, no, ese monólogo no está muy difícil Porque ella está hablando por teléfono Ella tiene el teléfono todo el tiempo Y es una limitante al momento de actuar Porque está aquí, ¿no? Y los movimientos y todo Es una limitante tener el teléfono en la mano Aparte de que como es un diálogo También, ¿no? Es un monólogo porque la miramos a ella sola Pero ella está conversando con el amante Entonces, yo muchas veces tuve que pedirle a mi director Que él me dijera el texto del hombre Para calcular el tiempo Y más o menos qué era lo que me tenía que decir él Para poder reaccionar con el texto Entonces, eso fue bien difícil Aprender los tiempos de espera De la contestación del hombre Yo he sido muy feliz contigo Sí ¿Sabes? Lo que pasa es que yo ya sabía que esto iba a suceder Sí, sí Estaba preparada Yo lo sabía Y lo que pasa es que hay muchas mujeres Que creen que van a estar con el hombre Que aman toda su vida Y por eso no están preparadas después para la ruptura Pero yo sí lo sabía Y estaba preparada ¿Sabes? Nunca te lo quise decir Pero un día Que fui al salón de belleza Estaba tu fotografía Ay, no sé en qué revista Estaba en la página justa Bien colocadita sobre la mesa Un detalle muy femenino Muy humano si lo prefieres No, no ¿Y para qué te iba a decir? No quería amargar nuestros últimos tiempos Además Hay que adaptarse Y hay que asimilarlo No, no No me hagas mejor de lo que realmente soy ¿Está conforme un director Con su puesta en escena? ¿Totalmente? Creo que Si la obra realmente evoluciona El director cada vez Se podría ir sintiendo más conforme Claro Al ser un arte Que tiene que ser en vivo Entonces hay muchas veces Que hay una función Que a uno no le gusta Sinceramente Hay otras veces Que a esta función Estuvo muy bien Con este monólogo en particular Yo sí me siento muy contento De trabajar con Karina Que es Pues es una actriz Ya conformada ¿Verdad? Yo soy un director novel De hecho O sea, vengo comenzando justamente Y pues tengo la oportunidad De trabajar con ella Que es ya una persona Con mucha Mucha experiencia en el teatro Y en este trabajo en particular Me ha gustado la recepción Hay personas Hay directores Que nunca quedan conformes Con sus trabajos Puede ser en esta ocasión Que yo estoy conforme con este Siempre pienso Que después de cada función Uno va buscando cosas Que las puede mejorar Ay, sí, ya, mira, ya Ha pasado lo que tenía que pasar Bueno, mira Lo que quería decirte Es que Henry vino a buscarme Y quería saber Si el anuncio del matrimonio Que está en la revista Era el de tu hermano Sí Preguntó que si tenías un hermano Ay, bueno, molestarme No, no Tampoco era que me estaba dando El pésame Mira La gente no tiene la culpa Las gentes en general Para la gente Las cosas son blanco O negro Te amas O te odias a muerte ¿Cree usted Que con una clase de teatro En las escuelas En los colegios Y en el nivel terciario Es necesaria esta clase En la enseñanza pública? Pues yo creo que haríamos Un gran cambio de país Porque el arte sensibiliza Y yo creo que el arte Cuando estudiamos teatro Danza Música Plástica Folclor Todo esto que representa El arte de nuestro país Llega a nuestra vida Desde muy pequeños Hay una diferencia Por ejemplo Son personas con mejor Desarrollo Memorístico O sea De atención Desarrolla esa habilidad De comunicación De atención De disciplina De compañerismo O sea Desarrolla muchas cosas En los niños Entonces esto Creo que sería bastante productivo Dentro de las escuelas Porque tenemos Una educación Un poco Fallida Diría yo En algunas cosas Y creo que el arte Podría venir A solucionar O ayudar A reforzar A los niños Por ejemplo Aquí en la universidad Uno llega a la universidad Y se encuentra con compañeros De que le da pena hablar Y no quieren exponer O se ponen muy nerviosos Y olvidan todas las palabras Y hacen Relajo Cuando están exponiendo O Catedráticos Universitarios Que tienen mucho conocimiento Pero que no tienen No saben No saben cómo expresarlo O cómo compartirlo Yo siento que el arte Viene a ayudar En todas esas áreas ¿Aló? Sí Se cortó No, no Decía Que si tú me dices Una mentira Solo para que yo Me sienta mejor Y sufra menos Entonces debería De estar muy agradecida Contigo Sí Y tendría que amarte Mucho más De lo que te amo ahora No, mi amor Parece que estuviéramos cerca Pero no lo estamos Media ciudad nos separa Ahora solo tu voz Da vueltas en mi garganta No, no Deja que se cuelgue Por casualidad No ¿Cómo puedes creer Que yo estoy pensando Que tú quieres colgar? Eso sería demasiado cruel Y tú no eres cruel ¿Cuándo? Mañana Miami ¿Tan pronto? Déjame pedirte un favor No vayas al hotel De siempre No te enojes Lo que pasa es que Hemos ido tantas veces A ese hotel Que no quiero imaginarlo Y si no lo veo Entonces sufro menos Adiós, mi amor Cuelga pronto Cuelga pronto Aplausos Aplausos